En el marco del Día Internacional de la Juventud, se inauguró la Expo Emprende Joven 2014, un espacio en donde la Juventud Emprendedora de Oaxaca oferta sus productos y servicios a fin de incrementar el sector empresarial de la entidad y que, impulsado con apoyos del gobierno estatal a través del Programa Autoempleo Juvenil del Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca, se han beneficiado a poco más de 70 emprendedores oaxaqueños. A decirle el director de este instituto, Francisco Melo Velásquez, esta es una oportunidad en donde a los jóvenes se les apoya con recursos materiales para consolidar sus empresas, logrando un 80% o más de éxito en cada una de ellas. Lo que estamos nosotros es siguiendo también las recomendaciones que incluso la Organización Internacional del Trabajo hace, alienten a que los jóvenes, en vez de buscar empleo, puedan atreverse a crear sus propias iniciativas de empleo. Entonces, estamos alentando a los jóvenes para que quienes han iniciado alguna actividad productiva la consoliden. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestro Programa Autoempleo Juvenil. Este programa otorga mobiliario y equipo de herramienta a jóvenes como los que ustedes pueden conocer el día de hoy, para que lo que están haciendo lo puedan hacer más rápido, lo puedan hacer mejor, incrementen sus ventas, por supuesto incrementen sus ingresos económicos y puedan rápidamente consolidarse como una empresa. 34 empresas juveniles participantes del Programa Autoempleo Juvenil, con apoyos que van de los 5 a 30 mil pesos en especie, son los participantes. Los montos pueden variar, pero en términos generales más de un millón 100 mil pesos se han destinado a jóvenes emprendedores en el Estado y hemos apoyado, insisto, a 73 empresas que de manera directa apoyan a casi 150 jóvenes con este tema de su consolidación de fuente La Expo Emprende Joven estará vigente hasta el próximo domingo 17 de julio en el Jardín El Pañuelito, a un costado del Templo de Santo Domingo de Guzmán, en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.